Soy Aníbal Sattler, soy bioingeniero, estamos en Paraná, Entre Ríos y pertenezco al Departamento de Tecnologías para la Salud de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Nuestro trabajo se inicia allá por el 2005 en donde el Instituto Provincial de la Discapacidad de la provincia de Entre Ríos buscaba, debido a la solicitud de sillas de ruedas motorizadas, la posibilidad de obtener alguna respuesta alternativa, sobre todo abaratar costos. Justo surge la convocatoria de los proyectos federales de innovación productiva que lanza el COFESIT del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para presentar esta idea, proyecto de motorizar sillas de ruedas convencionales. Mi nombre es Alberto Ricardo Canabelli, soy investigador técnico del Departamento de Tecnologías para la Salud de la UADER, Universidad Autónoma de Entre Ríos, y les voy a mostrar la motorización de sillas de ruedas convencionales. Con la ventaja que trae es que ante una baja de batería o una falla, se pueden desacoplar los motores y la silla sigue funcionando de forma manual. Y otro importante beneficio que trae esta silla es el costo, que ronda un poco menos de un tercio de la silla del mercado. Todo es nacional, otro de los beneficios que tiene que no es importado, o sea que los repuestos se consiguen. En el caso de los juegos para todos, juegos para integrar, estamos hablando de que no sean juegos para discapacitados en una plaza, sino que sean juegos que puedan ser compartidos tanto para chicos con discapacidades como por chicos con sus capacidades intactas. Estaríamos instalando el primer lote de juegos producidos, conformado por un tatetí integrador gigante, un juego de las provincias, escrito el nombre abajo en sistema braille, la calecita integradora en donde pueden jugar en conjunto chicos que pueden caminar normalmente y pueden incorporarse además sillas de ruedas a la calecita. Y estamos trabajando también en un arenero elevado, sabemos que a los chicos les encanta esto. Nos llena de orgullo y que el Ministerio a través de esto pueda haber contribuido en nuestra sociedad a que esto se concrete más aún. Música Música Mi nombre es Javier Copetti, soy de Reconquista, bioingeniero, estamos en la ciudad de Paraná. Tenemos hace cuatro años este emprendimiento Higienar junto a mi socio Gabriel Mottola, relacionado a lo que es desarrollo de tecnología para la salud y la higiene. Conocimos la línea de subsidio que se denomina Proyecto Federal de Innovación Productiva que depende del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y bueno, fuimos beneficiados en el año 2006 y ese proyecto dio el marco para el desarrollo que concluyeron con los prototipos finales de estos productos. Música Mi nombre es Antonio Jiménez, soy el ecónomo del hogar San Camilo de Lelys que está en Paraná. En el hogar hay 23 personas internadas que van desde los 16 años hasta los 67 años, todas mujeres. El proyecto de los baños portátiles surgió en el año 2005 cuando a través de los bioingenieros que estaban en ese momento estudiando, Javier Copetti y su equipo, se acercaron hasta el hogar para ver qué beneficio podían prestar. Realmente se fueron modificando los proyectos y ha resultado ser totalmente indispensable para nosotros para movilizar a las chicas por su patología severas que tienen, poder higienizarlas todos los días de las semanas para que estén, que es la condición indispensable para su salud. El desarrollo de la camilla presenta de manera innovadora una bañera acolchada desplegable con material impermeable, presenta brandas de seguridad, un sistema de elevación regulable en altura que también es muy importante para acomodar la postura del personal que tiene que realizar la higiene y poder también acomodar la altura cuando se produce el traspaso desde la camilla a una silla rueda o de vuelta a la camilla. La vinculación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del proyecto nos dio a nosotros el marco para poder vincularnos a su vez con otras instituciones. En la ciudad de Paraná en las últimas semanas estamos haciendo demostraciones en diferentes instituciones de salud públicas y privadas. Estamos realmente muy contentos y estimulados por el impacto que tienen estas herramientas y la recepción que tienen del personal. ¡Gracias! ¡Gracias!